Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake aquí en Fortnite Battle Royale y hoy os traigo la temporada 3 de este capítulo 2 o capítulo... como le quieran llamar, temporada 3 del capítulo 2 no lo sé, pero os traigo la nueva temporada y desbloquear el pase de batalla de la nueva temporada para aquí que sea en directo y que lo tengáis todos así que ya sabéis que si le dejáis un like al vídeo, suscribir, le dais la campanita, me seguís en Twitch, MrDake y todo eso pues lo agradeceré de todo corazón y seguiré subiendo más contenido como este así que nada, paso a la pantallita, si es que me carga el fornite que ahora me está cargando nada, nada, se me ha bugueado la música del... de la intro, no sé qué me ha pasado, la verdad y aquí tenemos al fornite, que por cierto, este fondo de pantalla hay el Aquaman, lo que vemos, vemos como una especie de Omega, ¿no? es un poco como la temporada 1, la tía del pase del equipo de espectro de sombra, ¿no? creo que es está muy guapa, que se ve que tiene un estilo y tal supongo que el del medio es la malla la tía está verde con casco, tiene buena pinta, ¿eh? el tío de... el robot con el miausculos uf, 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 ya tengo hipe, ya tengo hipe, tengo aquí el paperito para meter el pase de batalla del paysafe card tiene buena pinta y a ver cuando carga esto, vamos a ver lo que sale uuuu, vale, el royal ha cambiado el símbolo, el logo cargando intento aterrizar sobre tejados vale, 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 tenemos la intro voy a quitar la cama aquí seguro que habéis visto los snipers los teasers y tal pero bueno, siempre está bien verlo en HD, ¿no? ¿esto por qué? esto no lo entiendo ¿por qué se pega ahí? hombre, la skin del miausculos robot que lo lleve un miausculos cuidado y ahora fuera bromas fuera bromas, ¿eh? eso tiene muy buena pinta, ¿eh? lo que esto de esquiar ¿qué? esto de los esquís, ¿qué? y la renegada esta style ¿qué? uy, el el niggi está guapísimo, ¿eh? el tío de la skin el pase bueno, 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 ¿eh? capítulo 2 temporada 3 Fortnite pase de batalla bienvenidos a las olas ok que guapo Jules está muy guapa, ¿eh? la skin explorad explorad la fortilla para conocer a los miembros de la tripulación y no os perdáis el paraguas personalizable con el pase de batalla podréis diseñar vuestra propia versión al final de la temporada no habrá ninguno como el vuestro a lo largo de la aventura encontraréis maneras de desplazarse y zonas guau, los coches, ¿eh? ojo, ¿eh? increíbles sorpresas los coches, tío mira, es como el equipo de trotamuntos ¿os habéis quedado con eso? mira, la agencia ha cambiado, ¿eh? guau guau épico, ¿eh? quiero el pase de batalla ah, claro tenía el volumen de las secuencias bajísimo comprar el pase de batalla, papi mejora del pase de batalla ala, que guay esta skin básica, ¿eh? bueno el casco me cascos estilos ah, está muy ¿sabes? parece el unknown army, tú es la skin del unknown, ¿no? esto no tiene estilos, tío está muy guapa, ¿eh? pero es sencilla es como que va de nike ¿sabes? y la tía esta del pelo rosa ojo, ¿eh? es como una diana guay, ¿eh? pero ¿por qué cuando le cambian el casco de color le cambia el pelo? le metemos mil pavitos al juego y como no me tenéis que dejar que ponga la cama aquí mientras le doy caña a esto y os lo enseño en directito si me deja, claro por supuesto porque entre que pongo el código y todo el rollo madre mía podemos estar hasta mañana a ver si me deja ahora que tarda un poco supongo la tienda estará a tope como está el fornite a estas horas recién instalado y la gente ya desesperada diciendo guau escúchame ¿me quieres o no me quieres fornite? no me quiere el fornite no me quiere ahora, ahora, ahora ay a ver si podemos cambiar paysafecard ahí está realizar pedido y le mete el numerito luego si somos muchos 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 este vídeo déjame déjame quiero pagar con la paysafecard un poquito un poquito de a ver tal 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 yo sé de uno que estaba en directo en youtube dijo el código mientras lo escribía y cuando lo fue a canjear ya no lo tenía tardó más que la gente de su stream tío muy triste la verdad te pones a pensarlo es muy triste pero así es la vida y aquí tenemos este pase de batalla quiero el pase de batalla comprar el pase de batalla esa es la skin está o sea me recuerda a la lince y a la diana a la vez y las facciones de la cara y el pelo no molesta nada el moño quizás los colores y todo océano se llama mola mucho de verdad os lo digo océano y desgastado está muy guapa esta skin un known army tú el maldito un known tío es que además se parece un cojón con las cejas estas que tiene súper gordas qué loco qué es esto como que voltereta de héroe y qué es esto no creo como que voltereta de héroe y parece la del puño de héroe acabo de coger el fusil de caza en una partida oh mama no yo quiero primero verme todo el pase uy los peces de momento ya te dan 100 pavicos el paraguas el paraguas es personalizable va a ser va a ser negro al final pero bueno el mío va a ser negro ya no hay más y el que menos ruido haga ay que no hace ruido ay que hace el ruido del primer paraguas ay que me muero uy el pétate de playa este no vale para nada eh bueno un rollo y le han cambiado el sonido a algunas armas seguimos con las skins de jk son tuberías cual será el lore del océano no tú pega la surfera en este en este pase uy esta la delta está muy guapo esta la delta está muy guapo tiene así como un cambio de diseño muy nuevo como si fuera un un cometa tío un ala delta casero no o sea están todos en la isla ok lo pillo lo pillo está guapo este baile para ser gratis ojo mejora de adorno del paraguas ok esta skin de arma ojo cambiar el modelo han cambiado las escopetas de corredera mírala la corredera es muy diferente el subfusil silenciado el rifle con mira el bazooka también lo han cambiado mírale la forma tiene como el cañón más pequeño ala la escopeta que guapa tío mira mira con cosas raras uh jonsi buceador me parece el aquaman de hecho no vamos a mentir parece el maldito aquaman ya está bastante guapo esta se va a usar mucho esta skin va a ser la típica de refriega llena de gente así tóxicos grifers llenos de refriega la mochila esta no vale para nada oh por fin un rastro que solo deja delantera a ver no me acaba hay que decirlo muy guapos los ala deltas de la nueva temporada muy guapos muy trolls también pero a su vez muy guapos unas guadañas vamos a verlas estas guadañitas estilos seleccionables además eh muy guapas tío que cuadrado en serio enróllate esto es una la delta está muy guapo convergencia mira y son las mariposas de la de la mochila de mariposas de la tía esa de la skin como se llama ahora no me sale tío flor infinita eso alguna convergencia está este ala delta que es que además es un paraguas tío como inclinado ¿no? este este paraguas es de lo mejorcito que puedes encontrar en el pase de batalla sencillas y bonitas suenan bastante por eso no acaban jules es reactivo ¿a qué? reactivo ¿a qué? pues tampoco me mola mucho ¿no? es como pero parece como más bajita ¿no? parece que está como demasiado chetada ¿no? está guapa ¿eh? en verdad el rollo que tiene así rollo la típica mecánica ¿sabes? por decirlo algo así ¿te ha gustado mucho el pase el o si? estamos en Twitch ya sabéis chicos si queréis comentar algo del pase y decir la vuestra pues pasaos la mascota esta del búho ¿qué mierda se está? descenso estelar ¿eh? cuidado cuidado con esta con este rastro esto sería como el estilo de la Jules esta mirad la escopeta ¿eh? qué guapa tío la nueva escopeta y el subfusil igual es como más compacto tío a ver es plateado no había mucha cosa plateada y encima es animado como si tuviera en garanjes a ver no vale nada ¿eh? todo el mundo sabe que no vale nada equipable en estilo a dos manos ¡uh! 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 o sea lo puedes editar está si más no curioso no estamos diciendo que que esté súper guapo pero que tenga el estilo dos manos o o una una mano está guapa la verdad el increíble búho mecánico de Jules o sea es un paraguas que se tira con la propia llave esta ah mira ¿ves? o sea si tú llevas la percha de Ohm esto hace así se te abre de ahí cuando los dos estén equipados original original que pues se la han cargado ¿eh? luego ¿qué será? ¿un Oni? así el rollo celeste con el rosa vosotros lo veis a ver de puntillas es transversal está guapo Kit Kit Dios mío que skin tan brutal o sea ay encima tiene el estilo blanco ay que mono ay por favor que cosilla a ver no sé parece un poco hola y la skin es en rosa el robot es en rosa unicornio y el negro es en verde sin duda el blanco y dorado es increíble dejadme que lo vea un poco más el blanco y dorado además es mi gato tío ay Dios mío que cosa más bonita que malo este parece una mala leche pero el Miausculos básico está guapísimo pero molaría ver incorporado y reactivo sigue con orgullo las huellas de su padre es el hijo del gato mamadísimo increíble que es la flor infinita está muy guapa por cierto la flor de loto esta está increíble y es reactivo a qué reactivo pero a qué el planeador pez hombre un conjunto para el pescaete mente miaustera miaustra miauestra me gusta como se lee no me gusta es verde y negra pero pasa que ahora mismo no me pega con nada oh oh este rastro está muy guapo eh cambio de color flotón increíble increíble flotón es increíble increíble este soy yo tocando música con la tableta tú blade runner beats en patines vale son los picos del ah también tiene estilo a dos manos hombre sin duda el rosa y turquesa nada pero esto gira como no suena mucho tampoco está bien animado que animado parece de la nasa tú no me ha acabado dominante cósmico o sea es el el caminante la mini luna hombre la mini luna está muy guapa eh la mochilita siona 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 está potente en verdad ah vale 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 uy en rosa que guapa que guapa esta skin uy en rosa astronauta guay esta le encantará a pinky en verdad hola tiene estilos muy guapas y no es legendaria es épica tiene colores estilos casco no casco tal cual esto no tiene estilos luego colores rosa rosa y turquesa pelo verde tiene muchas cosas para ser una skin muy tryhard eh tiene cara rollo rihanna de verdad mira esta en rosa ya está bien pero la uno de seis seis estilos tiene y ponte que no sean intercambiables muy guapa eh Alex muy guapo este dibujo de fondo a ver el estilo a dos manos pero yo a ver salva la rosa bueno la dorada también no me digas que el meteorito es un esto será un tiktok porque tiene pinta baile del tiktok ¿sabes? esto se lo sabe la pinky seguro es baile de tiktok total ¿sabes? en plan que cutre a la capa del caballero temazo temazo o sea como han puesto este temazo en la tienda increíble eh oh el el fondo del caballero oscuro está bastante OP que sí que es el cometa que guapo este para caídas por favor eso está increíble o sea es el mejor a la delta el mejor a la delta que ha salido en el maldito juego tío rosa es una piedra se surfea y te hagan un rastro azul o sea tiene todo lo que tiene que tener algo para que yo lo use rosa azul turquesa y surf o sea hay que madre mía que pepino oh la guadaña la hacha grande está realmente está muy muy potente la de dos no pero la suelta está realmente muy potente el sello del caballero de mal humor está bien el baile me gusta no es lo más de lo más cuervo afilado uy en negro cuidado eh me satura tanto ruido en doradito cuidado eh el estandarte vale iluminado hay que tener los estilos del caballero pero iluminado a que se refiere es una nueva función iluminado el caballero eterno es la caballera negro oh oh mama lo que pasa es que no me gusta eh tiene más corto el caballero negro la percha esa la uveza de Mazinger Z a ver todos sabemos que mola en negro y dale gracias si se la das y con las guadañas en largo no mola no me mola nada eh no me mola nada o sea si me mola pero me molesta tío no me gusta no me gusta eh mira que todo el mundo hype cuidado cuidado que desgastado el unknown army empieza en el nivel 100 a ser muy potente eh muy muy potente que prefiere los que 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 a ver está muy guapo el pase está muy guapo hay que decirlo está muy bien pensado esto de aquí desafíos de estilo vale perfecto lo tengo Aquaman Arthur Curry que es el actor de verdad se parece mucho se parece al Roma Gallardo también tú el Aquaman no mola nada tío mola este y aún porque es un machote de pasión de gavilanes y dale gracias parece el pelucas del pasión de gavilanes tío Barranco Bella que es Barranco Bello tarjetas perforadas novedad de la temporada 3 oh mama experimenta en la isla para descubrir tarjetas perforadas me pido copiloto hitos esto sería como la experiencia que tenía son como un poquito los 4 bites supongo son como los 4 bites pero estos al menos te dan solo PE mira ahí está el pase ok paraguas personalizable aquí le podemos echar una ojeada colores nuevos completando desafía y es como maya vamos adornos hombre son 11 adornos 11 adornos y no me gusta ninguno tío empezamos mal eh paraguitas empezamos mal nuestra relación no va bien voy a llevar un pincho al final cambio la empuñadura esta que es un catalejo de estos de lejos se salva este como metálico es una mochilita madre mía vaya mierda el paraguas a ver la tela mira así como en plan Leonardo da Vinci ¿sabes? este es el peor paraguas que se han inventado en todo el juego pero el peor el peor paraguas que han sacado en todas las temporadas vamos ya os lo digo yo o sea maya estaba bien pero esto es real shit malafacas ¿sabes lo que quiero decir? o sea real shit de la verdad no real shit de la guay real shit de la que da maldito asco pero que es esto por favor dime 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 vale efecto de estela del de esto ya lo que me faltaba tío que estela ni estela estela reynolds ay dios mío que mierda de paraguas vamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un real merdolo. Este es metálico, no hay ninguno que sea de tela. Este está hecho polvo. No vale empaná. El paraguas es lo peor que han metido en... En mucho. En muy mucho. No vale para nada, vamos, descarado. Pero para nada. Paraguas personalizables no vale para nada. ¿Quieres encontrar algún... Mr. Echo o algo? ¿Te parece que ya? Usa un remolino en la fortilla. Vemos el mapa, eh. Ya ha cambiado el mapa y todo. Así que genial. Ya os dejaré aquí. Ya si seguís, pues... Ya sabéis dónde estoy. Estaré en Twitch. Así que dadle al likeazo. Si os ha molado el video del pase. Etcétera, etcétera. Suscribíos. Bla, 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 bla. Seguidme en YouTube, en Twitch, en Instagram. ¡Chao!